Sí, buenas tardes. La verdad que nosotros el 5 de febrero presentamos un expediente con el número 1.158.191, donde pedimos la recomposición salarial del 35% para el año 2015. ¿Y esto qué tuvieron en cuenta ustedes? La verdad que esto igual queda por debajo de la inflación, porque vos sabés que la inflación lamentablemente va a paso agigantado, pero bueno, nosotros el año pasado conseguimos un 30% y este año pretendemos conseguir un 35% como están pidiendo la mayoría de los municipales del país, ¿no? ¿Alguna bonificación, algún premio, así como fue el año pasado, se le dio a la policía de 1.500 pesos? Nosotros ya hemos recibido en el mes de enero 1.000 pesos que lo cobramos entre el 3 y 14 de enero y ahora los segundos 1.000 pesos lo cobramos el 18 de febrero. ¿Hay alguna novedad con respecto al tema de reunión? La verdad que todavía no nos dan por nota, no hemos recibido absolutamente nada. Creemos que entre mañana y pasado seguramente lo vamos a estar haciendo y también pedimos de forma inmediata la recategorización que está promulgada por ordenanza municipal que necesitamos que se empiece a trabajar para darle la categoría a todos los compañeros. ¿Cuántos serían los que estarían beneficiados con esta recategorización? Somos más o menos aproximadamente casi 2.200 empleados municipales. ¿Los otros gremios están de acuerdo también con estos porcentajes de solicitudes? Creería que sí, la verdad que no he hablado personalmente con ellos, pero nosotros por lo menos presentamos nuestra propuesta porque estamos recorriendo a través del problema inconveniente que hubo en el IOSPER y de distintos inconvenientes que hay en distintos lugares de trabajo y los compañeros nos han manifestado que no podemos dejar de pedir menos del 35%. Gracias. Gracias. Gracias.